En un mercado de gran actividad, no destacarse es lo mismo que ser invisible. Dirigir una empresa con éxito es un trabajo de equipo, y cada área se convierte en parte de ese equipo, las cuales son importantes y por ello deben de tener una estrategia única para cada una. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, REBOPS, Operaciones de Ingresos. REBOPS es una función que está de moda en los negocios por su funcionalidad y resultados, ya que centraliza las responsabilidades de los departamentos que estaban separados, aumentando la posibilidad de ingresos. Es un modelo que alinea los sistemas, los procesos y los datos para generar ingresos dentro de la compañía. Al eliminar las barreras entre los departamentos, se puede mejorar la eficiencia, aumentar la satisfacción del cliente y acelerar el ciclo de ventas, lo cual contribuye al aumento de los ingresos. Para entender, REBOPS implica conocer tres conceptos importantes. Uno, la alineación de departamentos. Alinear a marketing, ventas y servicio al cliente es un reto, pero es crucial. REBOPS busca crear una cultura de la colaboración y comunicación. Trabajar con objetivos comunes, donde los departamentos puedan proporcionar una experiencia de cliente coherente y fluida, desde la conciencia de marca hasta el soporte post-venta. Dos, uso de datos para tomar decisiones. Brinda el poder de tomar decisiones estratégicas, informadas y basadas en el análisis de datos. Esto permite que las estrategias y tácticas estén basadas en características reales y actuales de los mercados y en el comportamiento del cliente, aumentando la probabilidad de éxito en los ingresos. Tres, procesos integrados. Desde la generación de la demanda hasta el cierre de la venta y el soporte, los procesos deben de estar diseñados para ser escalables, repetibles y medibles. Esto mejora la experiencia del cliente, incrementando la probabilidad de ingresos y la capacidad de adaptarse a cambios en el mercado. REBOPS ofrece un camino claro hacia el crecimiento sostenible y la competitividad en el mercado. Algunos de sus beneficios al implementarlo son Inicialmente, ofrece una transformación significativa desde que las empresas abordan estrategias para generar ingresos. Alínea también de manera mejorada a los equipos o departamentos, ya que promueve la sinergia y objetivos comunes. Optimiza procesos y genera una eficiencia operativa, ya que elimina ineficiencias y libera tiempo valioso para ser más productivos y disminuir costos. Por lo tanto, las empresas comienzan a experimentar un crecimiento acelerado y su tasa de conversión aumenta. ¿Pero cómo se puede implementar REBOPS? Al ser un tema estratégico, es importante comprender qué es REBOPS y sus implicaciones, ya que requiere un enfoque metódico, estratégico, por lo tanto se debe considerar lo siguiente. Los desafíos, como en todas las implementaciones de nuevas formas de trabajo, siempre son 1. La resistencia al cambio 2. La falta de claridad en los objetivos 3. La falta de liderazgo para la implementación 4. La falta de herramientas para el seguimiento y la capacitación 5. La falta de congruencia con los valores y procesos y 6. Muchas veces, la falta de procesos 5. A medida que las tecnologías evolucionan y las expectativas de los clientes se elevan, REBOPS ofrece un marco robusto para afrontar los cambios con agilidad y propósito. 6. Las empresas que adopten las mejores prácticas y herramientas estarán mejor equipadas para los cambios y desafíos del mañana, manteniendo una ventaja competitiva y mercados cada vez más saturados. Reed Hastings, director de Netflix, dice 7. Sé brutalmente honesto con respecto al corto plazo y sé optimista y confiado con respecto al largo plazo. ¿Quieres saber más sobre REBOPS o implementarlo? Transforma tu enfoque hacia el crecimiento y la eficiencia operativa en tu empresa. Nosotros te ayudamos. Como siempre agradezco que hayas llegado hasta aquí. Déjanos tus opiniones, suscríbete y no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima.